Hola alumnos, maestros y padres de familia. En este vídeo vamos a trabajar con el libro Proyectos de Aula de Sexto Grado. Página 19. Intervención. Difundamos. Número 1. Es momento de mostrar sus trabajos en comunidades y con apoyo de su maestra o maestro, elijan una compañera y a un compañero para dirigir la presentación de la cápsula del tiempo. Inciso A. Ver una pequeña introducción. Para ello, apóyense en el siguiente cartel. Preguntas guía para la introducción de la presentación. ¿Qué lograron con la actividad? ¿Cómo se enteraron de sucesos importantes del pasado? ¿Se han encontrado mensajes que dejaron sus antepasados para que todos los descifren? Si es el caso, ¿cómo fueron esos escritos? Tomen de la cápsula del tiempo las historias para que las comunidades pasen a leerlas. Expresen los sentimientos y emociones que les provocó al acordarse. Mencionen las dificultades que tuvieron en el proceso de la escritura, de la narración y cómo las solucionaron. Escuchen con respeto todas las historias. Recuerden y diviértanse juntos. Página 20. Su cápsula del tiempo será inolvidable y aún pueden hacerla más significativa si la comparten con los estudiantes de primer grado, pues los motivará a que vayan coleccionando sus anécdotas durante toda su educación primaria para que, cuando lleguen a sexto grado, tengan un sinfín de historias para contar y escribir en su propia cápsula del tiempo. Escuchen qué opinan de esta actividad y si les gustaría incluir algo más. Para lograrlo, pidan ayuda a su maestro o maestro para establecer el día y la hora cuando podrán visitar a sus compañeros de primer grado. Será una experiencia memorable. Es momento de colocar su cápsula del tiempo para que los próximos años puedan acceder a ella. Número 2. Al finalizar la lectura de todas las historias en asamblea, decidan dónde colocarán su cápsula del tiempo. Escuchen las propuestas. Puede ser en la biblioteca de la escuela o al aire libre. Pueden escarbar en una jardinera o debajo de un árbol. Organícense para colocar un letrero con la fecha y alguna frase que los identifique como grupo. Echen a volar la imaginación. Página 21. Consideramos. Reúnanse en comunidades y contesten en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué lograron? ¿Qué valores identificaron en los relatos? ¿Cómo cambió su forma de percibir la comunicación escrita? ¿Cómo ayudan los adverbios en la redacción? ¿Qué pasaría si eliminaran los adverbios o frases adverbiales al expresarse? ¿Cómo es que las futuras generaciones conocerán sus vivencias a través de la cápsula del tiempo? ¿Cómo pueden mejorar sus narraciones? Por ejemplo, ¿qué lograron? Compartir experiencias importantes de nuestra vida y aprender sobre el uso de adverbios. ¿Qué valores identificaron en los relatos? Solidaridad, amistad, respeto, amor, entre otros. ¿Cómo cambió su forma de percibir la comunicación escrita? La utilización de adverbios fue de gran ayuda para mejorar nuestra escritura y coherencia al redactar. ¿Cómo ayudan los adverbios a la redacción? Los adverbios contribuyen a que los escritos tengan características particulares. ¿Qué pasaría si eliminaran los adverbios o frases adverbiales al expresarse? Sus mensajes podrían ser más directos, pero también podrían carecer de detalles específicos importantes. Los adverbios y las frases adverbiales añaden información crucial sobre cómo, cuándo, dónde y en qué medida ocurre una acción o un estado. ¿Cómo es que las futuras generaciones conocerán sus vivencias a través de la cápsula del tiempo? Leyendo y analizando los escritos que depositamos en nuestra cápsula del tiempo. ¿Cómo pueden mejorar sus narraciones? Checando los escritos con ayuda del maestro, revisar ortografía y coherencia de la redacción. Ahora que saben cómo mejorar la cápsula del tiempo, es momento de que realicen su propia cápsula de manera individual. Elaboren un acordeón de papel. Para ello, corten una tira de papel de una hoja y pásenla para que todos escriban una frase significativa de algún momento importante que hayan compartido contigo. Página 22. Recuerden escribir los mensajes con respeto y aprecio a tus compañeras y compañeros porque conservarán ese acordeón. Es hora de ponerse creativos. ¿Dónde lo guardarán? Una vez que todos hayan escrito, doblen el acordeón. El propósito es que cada uno lo conserve por mucho tiempo. Quizá lo puedes poner dentro del bolígrafo con el que escribes, pegarlo alrededor de tu lápiz, transformarlo y convertirlo en un llavero o tantas ideas más. No te limites y ponte ingenioso. Avanzamos. Como observaron en el transcurso de este proyecto, conocer épocas pasadas a través de escritos u otros objetos les permite ver la manera de vivir, pensar y sentir que tenían entonces. Sus historias dejarán huellas que podrán ver las próximas generaciones. Al realizar su cápsula del tiempo con los valores que los describen, pudieron crear ambientes de convivencia sana y pacífica. Tomando en cuenta que cada quien tiene gustos, intereses, necesidades y formas de entender e interactuar en diversos contextos y que van construyendo su identidad. Y hasta aquí terminamos las páginas de la 19 a la 22 de nuestro libro Proyectos de Aula. Sexto grado. Espero te haya gustado nuestro video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!